Sigue tu camino, ya tu cambiaste y yo no soy el mismo Ya ni se porque verga te la pasas peleando Si te consiento con perros, con playas, con antros Si no amo a ti, amor, yo no veo a nadie más Como si estuvieras hecha justo a mi medida y yo no lo pedí No supe que día te olvidaste de mí, de mí Mami es que tú me encantas, a ti yo te rezo mi santa Una y habla como baila, que ya no sé por dónde empezar Tú domaste mi instinto animal, cuántos roles te o... Si no quieres no, si no quieres no Pónganse bien verga, si ando en el sector Ey, dale, ponte a mí, follow me, doy life for me Yo estoy padigada, tú estás olí, mándame